El profesor Luis Fernando Tena ha hablado y dijo sí a Nicaragua, sí al San José, no a El Salvador. Yo soy Carlos Marín, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ciudad Deportiva. Estamos con toda la información, con todo el acontecer de selecciones nacionales. Bienvenidos. Si le gusta nuestra información, en Facebook, por favor, denle like y compartir CDGT. Y en YouTube, Ciudad Deportiva Guatemala, nuestro canal de YouTube, donde usted puede activar la campanita, suscribirse, dejarnos un like, un compartir, o también puede darle al botón de unirse para poder estar, por supuesto, suscrito a nuestro canal. Bienvenidos, mis amigos, a un nuevo videoblog y, por supuesto, comenzamos de inmediato con la información. Oficialmente les puedo decir, por supuesto, por la información, aunque lo tiene que oficializar la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, que será un campamento de preparación lo que tendrá la selección nacional. Las fechas ya están establecidas y con esto solamente faltan algunos detalles por confirmar. Primero, la realización de una reunión de trabajo o una asamblea de la Liga Nacional, donde autorizarán que el torneo termine hasta el próximo 12 de mayo. La gran final se juega el domingo 12 de mayo y ahí terminará la competencia del torneo clausura. A partir del lunes 13 de mayo, los jugadores quedan libres para poderse integrar al trabajo de selección nacional. Quedarán pendientes, lógicamente, los jugadores que juegan fuera, los legionarios, pero es muy probable que puedan estar. Tal vez tendremos la duda con los jugadores de la MLS porque van a estar en actividad, pero el resto muy probablemente ya esté terminando. Nathanel Mendelein en Inglaterra, Nico Samayoa en Rumanía, Oscar Sánchez sí estará en actividad, pero puede ser flexible que pueda venir. Bueno, y así todos los jugadores que tenemos fuera de Guatemala. Bueno, a partir de esto que se confirme con la Liga Nacional, entonces vendrá la oficialización. Pero atención, el campamento de preparación es previo a la eliminatoria mundialista. Nosotros debutamos en la eliminatoria el 5 de junio. Entonces, según la planificación del cuerpo técnico, el campamento va en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de San José, California. Y el campamento va del 21 al 27 de mayo. Este es el campamento principal. Lógicamente, desde el día 13 hasta el 21, se podrá estar entrenando en Guatemala con los jugadores que queden libres. Aunque tengo entendido que por ahí habrá un pequeño lapso de descanso para el grupo de jugadores unos días, dependiendo los que sobre todo lleguen a la gran final, que será el 12 de mayo. Pero luego el resto empezará a entrenar. Y el 21 oficialmente arranca el campamento de preparación. Y entonces, ¿por qué dijimos si Nicaragua, si San José, no El Salvador? Bueno, se trata de lo siguiente. Se lo cuento. Del 21 al 27, la organización había planeado el poder hacer, primero, un campamento de dos partidos con equipos de la MLS. Posteriormente se cambió a uno. Después surgieron partidos con selecciones nacionales. Le mencionamos en un video de hace algunos días, donde se había mencionado a la selección de El Salvador y Nicaragua, que fueran rivales. Esta semana lo anuncia J.A. Master Events, que va el partido el 26 de mayo entre Guatemala y Nicaragua en San José, California. Y entonces aquí se concatena todo. ¿Por qué? Se dice sí al equipo del San José Airways de la MLS para un partido que se estaría realizando, ojo, atención, a puerta cerrada en el lugar de entrenamiento del equipo del San José Airways. Esto sería totalmente a puerta cerrada, sin público, esperamos que prensa sí, pero sería sin público un partido de entrenamiento entre el equipo y la selección nacional de Guatemala. Días después, el 26, se jugaría Guatemala ante la selección de Nicaragua en el estadio PayPal Park en San José. Estos serían los dos partidos. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué daba el tiempo? 21, se podía jugar 21, 22, perdón, 23 se podía jugar contra el equipo del San José, 25 se podía jugar con El Salvador, y bueno, correr las fechas o acomodarlas de alguna forma. Pero aquí viene el detalle. El técnico Luis Fernando Tena consideró que no a la selección de El Salvador. ¿Los motivos exactos por qué no El Salvador? No lo sé. Espero en algún momento podérselos preguntar, pero realmente esto fue lo que me dijeron, que el técnico había escogido y había dicho si el equipo de MLS y si Nicaragua, no El Salvador. Por ahí me mencionan que puede haber dicho que El Salvador tenía muchas complicaciones para organizar sus elecciones, por cosas que se han dicho, que se han hablado y demás. Entonces, por tema de organización, preferían mejor no jugar contra la selección de El Salvador. Decisión plenamente del cuerpo técnico. Entonces, no a El Salvador, sí al San José Airquakes, y sí a la selección de Nicaragua. ¿Qué se busca con este campamento? Pues repetir, mis amigos, lo que se hizo previo a Copa Oro, que en Copa Oro nos fue bien. Ganamos el grupo, pasamos a siguiente ronda, eliminamos a Guadalupe, le empatamos a Canadá, le ganamos a Cuba, y terminamos eliminándonos con Jamaica en la ronda de cuartos de final. Pero fue un buen torneo. Pero recuerdan ustedes que previo a la Copa Oro jugamos que con Costa Rica, que con Trinidad, que jugamos con Venezuela. Entonces, fue un cúmulo de partidos que la unión permitió que la idea llegara, que el sistema de juego se plasmara, que todo se diera perfectamente como lo quería tener el cuerpo técnico. Entonces, al final de cuentas, no es tanto el volumen de partidos, sino entrenamientos, tener al grupo compacto, y obviamente los partidos van a complementar esto. Por supuesto que se pudo haber jugado con El Salvador, pero su razón es tener el técnico Tena para decir no, porque también en su momento se había mencionado la posibilidad de jugar con un equipo como el Galaxy de Los Ángeles. Por ejemplo, se había mencionado, pero al final de cuentas no se dio. El cuerpo técnico de Selección Nacional está complacido con este campamento, porque les va a permitir trabajar desde lunes 13 de mayo, probablemente, lunes 13 de mayo, es decir, casi dos o tres semanas, previo, más que todo tres semanas, previo al debut de la eliminatoria. Entonces, el panorama general para Guatemala estaría empezar a entrenar desde el 13 de mayo con los jugadores que queden fuera en cuartos de final, en semifinales, y obviamente esperar los que lleguen a la gran final. 13 de mayo comienzan las sesiones de entrenamiento, 21 se instalan en Estados Unidos para realizar este campamento de seis, siete días, el 23 se juega con el equipo del San José, el Coisa Puerta Cerrada, el 26 contra Nicaragua en el Paypal Park, 27 se regresa a Guatemala, y entonces entrenamos acá, 28, 29, 30, y entramos al mes de junio, para que el 5 de junio juguemos el primer partido contra Dominica en la eliminatoria mundialista. Y luego, el día 6, se comienza el viaje hacia Islas Vírgenes Británicas, que será nuestro rival del 8 de junio. Posteriormente a eso vendrá, que tengo que contarles cómo está la situación de Uruguay para el 11 de junio, y finalmente en Washington el 14 de junio contra la selección de Argentina. El panorama luce espléndido. Los resultados, obviamente, son los que mandan, pero tengo la certeza que esta primera parte, por supuesto, tenemos que ganar, y tenemos que hacerlo bien con selección nacional, y comenzar con el pie derecho, ganarle bien a Dominica acá, e ir a ganar bien, con autoridad, con autoridad, a Islas Vírgenes Británicas, y que Dominicana, y Jamaica, pues hagan su partido, y que ellos se arreglen. Entonces, el panorama entre mayo y junio para Guatemala, es una cantidad de partidos muy buena. San José, Nicaragua, Dominica, Islas Vírgenes Británicas, Uruguay, y Argentina. Seis partidos, seis partidos. Estamos hablando, mis amigos, en un lapso de por lo menos tres a cuatro semanas que Guatemala tendrá mucha competencia. Así que ya lo sabe, mi gente linda de San José, California, prepárese, porque Guatemala va a jugar contra Nicaragua, jugará contra el San José del Cuex a puerta cerrada, y al Salvador, por el momento, no lo tomamos en cuenta. Yo soy Carlos Marín, si le gusta nuestra información, en Facebook, denle like y comparta, en YouTube, active la campanita, suscríbase a nuestro canal, y por supuesto, denle el botón de unirse, así es parte de nuestra comunidad. Les mando un gran abrazo, yo soy Carlos Marín, y esto es Ciudad Deportiva, en un nuevo videoblog informativo.